Ayer se filtró el video de la detención de la expresidenta municipal de León, la priista Bárbara Botello, ocurrida la mañana del 30 de mayo. Los hechos quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia del exclusivo conjunto residencial del club de golf La Hacienda, en donde también la exdiputada tiene su domicilio. En cuestión de dos minutos y luego de una serie de forcejeos, Botello Santibáñez, acusada de peculado y malversación de fondos públicos, ya estaba a bordo de un vehículo policial. Imagen Noticias, con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.